El futuro, el futuro es esfuerzo, optimismo, conciliación. El futuro es formación. Alcobendas se adelanta al futuro, porque Alcobendas funciona. Por su compromiso con el empleo, con la política fiscal, con el desarrollo empresarial, con el valor de las ideas, con la transparencia. Por el desarrollo de estrategias integradoras que facilitan la cohesión de la ciudad, mejorando nuestro presente, avanzando hacia el futuro. Porque fomentamos el empleo con medidas innovadoras que impulsan el diálogo y la suma de esfuerzos. Porque creemos que la formación de las personas es lo más importante, porque todos podemos encontrar un nuevo camino o empezar de cero si encontramos respuestas. Porque las ideas mueven el mundo y hasta lo cambian, apoyamos a los emprendedores con asesoramiento, con formación, con herramientas útiles para sus primeros pasos. Porque nuestro objetivo es mantener el crecimiento, fortaleciendo el desarrollo de todas las empresas y comercios de Alcobendas, grandes y pequeños, que son para todos nosotros un valor inestimable en el desarrollo de la ciudad. Porque mostrando nuestro modelo empresarial, nuestras comunicaciones e infraestructuras, servicios, nuevos desarrollos y ventajas, queremos seguir gustando a nuevas empresas que elijan Alcobendas para sus proyectos. Un plan consensuado con las asociaciones y organismos que se esfuerzan con nosotros en sumar y en construir nuevas oportunidades. Programas con los que trabajamos a vuestro lado, aliados de vuestras iniciativas. Con vuestro esfuerzo y nuestro apoyo, estamos creando el presente haciendo de Alcobendas un lugar ideal para emprender, para crear empleo, para desarrollar nuevas iniciativas, para que nuestra gran ciudad funcione. Creamos así un modelo de desarrollo estable que garantiza el futuro de la ciudad que todos merecemos. Nuestro futuro. Porque Alcobendas funciona, contamos contigo. ¿Te apuntas? Alcobendas. Un modelo de ciudad.